Música 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 En el lugar de la vida, en el lugar de la vida, Yeghezakindu Madhanitonew Inyale madan Fikrawredew Lekya moto Hatiatin wade Se unkerasugara Starke Bejale maulay Berhamberra Lekya moto Hatiatin wade Se unkerasugara Starke Bejale maulay Berhamberra Lekya moto Hatiatin wade Se unkerasugara Starke Bejale maulay Berhamberra Se musikiterda Yadena Andu Jesuus Yegzjabir Yadena Yegzjabir Se musikiterda Yadena Andu Jesuus La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo